Bueno, ahí está entonces la posición del presidente Medina que no se había referido a este tema, por lo menos en los días recientes. Pasando a otro ámbito, una noticia lamentable, señores. Sangriento el hecho en donde un ex policía mató de siete disparos, según lo que se ha dicho, a un hombre en medio de una discusión supuestamente por unos terrenos. Esto fue en Ato Viejo, del municipio de Maimón, provincia de Monseñor Noel. La víctima fue identificada como Alberto Abad Abad, de 58 años de edad, alias El Guardia. Este habría tenido una riña con el supuesto homicida, conocido como Papolo Santana. Y bueno, allí se manifestó también por parte de familiares que este fue atacado a tiros por el ex agente de la uniformada, mientras se encontraba sentado en una banca de lotería. Él era... Yo no tenía, tenía Alberto. Como 50 y pico, es decir, no sé. A la 58. ¿Eso fue cuando? Allí, como la... son seis y pico. Me dicen que fue por una discusión por unos terrenos. Ah, sí. ¿De quién eran los terrenos, de quiénes son? No, ahí se pegó, y ahí, porque supuestamente la información que era el campo, que yo no estoy viviendo en el campo, de que ellos tenían riña como el viejo. Gracias. 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 Gracias.